Buenas noches hola buenas noches buenas noches vamos a esperar que se conecten poquitos mas para que se empiecen a conectar para comenzar el directo de hoy Compartan para llegar a esa cifra que siempre queremos 500 o mas ya saben Buenas noches amigos Conectense Dijo aquel Conectense Paloma buenas noches hola saluditos Paloma Reyes Reyes Niquilandia Niquilandia saluditos buenas noches Vero Buenas noches Juan Dias saluditos buenas noches Compartan amigos Compartan Gracias por compartir Paloma Laureano Hola buenas noches Bienvenidos Yolanda Baez Hola buenas noches bienvenida Flaca Pequitas Buenas noches Vanessa Alejandra Castro Buenas noches Compartido Ah muchas gracias Paloma Muy bien El Reyes Martín Martín Yudí Martínez Yudí Presión paranormal Presidente Muchas gracias Alejandra Guillén Buenas noches Saludos Leticia Saludos desde Chicago Saluditos Saludos a San Francisco Paloma 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 Muchas gracias Se les agradece que compartan pues Eris Reyes Buenas noches Muchas gracias por compartir Dice 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 Compartido Muchas gracias por compartir Dice Rosy Rosas Buenas noches Saludos Bienvenida Saludos hasta California Rosy Rosas Yvette Compartido Gracias por compartir y muchos saludos Carmen García Buenas noches Saludos Saludos Y bienvenida José Ernesto Saludos desde Arkansas Muy bien Y gracias por compartir Dice Palomino Sí Sol Medina Sol Medina Pérez Medina Pérez Compartido Muchas gracias por compartir Rosa Vásquez Rosa Vásquez Bienvenida Yvette Valeria López Yvette Valeria Saludos desde Atlanta Y Jenny Vargas Compartido Gracias por compartir Jenny Saludos para hasta Reynosa Paloma Vanesa Alejandra Vanesa Alejandra Castro Saludos desde Chile Saluditos y bienvenida Alejandro Saludos desde Tacoma Saluditos y bienvenido Eres Reyes Compartan Es gratis Eso sí es gratis Compartire Chechín Chechín Hola saludos desde Guatemala Dice Saluditos eh Saludos hasta Guatemala Araceli A toda la raza de Guatemala Araceli Araceli Buenas noches Eduardo Val saluditos Buenas noches Bienvenido Que bueno que estás por ahí con nosotros Hola Mayra buenas noches Bienvenida Bienvenida Hoy Ramiro Saludos desde La Paz Bolivia Saluditos y bienvenido Daisy Palomino Saluditos Compartan amigos Compartan para llegar un poquito más de vistas Gracias por compartir Julio y bienvenido Bueno raza pues vamos a comenzar el directo del día de hoy Vamos a transmitir desde Ay cabrón Que se yo Vamos a transmitir desde un panteón Este Pues vamos a comenzar el directo del día de hoy Para toda la raza Bonita por ahí que nos acompaña Compartan amigos Compartan No sean malitos Echenle una compartidita Para llegar un poquito más de vistas Saludos Marco Antonio Desde Santa Cruz California Hey saluditos a California María de la Rosa María del Rosario Compartido Gracias por compartir No estoy oculto para no ver A ver ni veo Déjame quito los lentes para ver Si Rosy que bueno que por ahí ya Ya regresó al Facebook Porque estábamos batallando Desde en la tarde Que publique Y por ahí no se quería poner ni siquiera la publicación Pero si que bueno que ya Ya está por ahí todo al 100 Rosalinda Hernández Buenas noches saluditos Beatriz Gómez Buenas noches saluditos Rosalinda Hernández Hola buenas noches saludos Bienvenida Saludos para todo el equipo De Misterio Oculto Paranormal Saluditos por ahí para Obsesión Paranormal México Que nos han estado apoyando por ahí bastante Para Los Cabos Paranormal también saluditos Saluditos por ahí para todo el equipo de Los Cabos Pues vamos a comenzar muchachos El día de hoy Déjame agarrar la lámpara Este Ay que se queda Si Francisco Buenas noches bienvenido Vamos a poner la lámpara Vamos a poner la lámpara Ay cabrón De que me llene Tamara Hola buenas noches Excelente transmisión Muchas gracias amigo Bueno Ahí están los de estos de quienes Pues vamos a comenzar la transmisión del día de hoy Amigos compartan, compartan y compartan Este Claro que si Rosy Vamos a cuidarnos Ojalá y Por ahí el día de hoy En nombre sea de Dios Vamos a A comenzar La transmisión Vamos a Transmitir desde Un panteón Ay wey Ay me quemé Bueno Vamos caminando Yo creo para este lado Antes que nada Antes que nada Por ahí vamos a pedirles permiso A todas las almas y espíritus Que se encuentran en este lugar Por ahí que nos den permiso de transmitir Y a ver si podemos platicar con Con las almas y espíritus que se encuentran aquí Un saludo por ahí para Para los administradores Para Chantal Reyes Erika Palomino Daisy Palomino Mavi Toledo Y por ahí para Patti García Que es por ahí la La vidente que está por ahí Tras de nosotros Haciendo su trabajo Por aquí nos acompaña Nos está acompañando por ahí Cristian Y también nos está acompañando por ahí El Javis Buenas noches Buenas noches Bienvenidos Y también está por ahí El Misa ¿Verdad? Están empezando a alborotar por allá los perros Vamos a ir por este ladito Saludos para todas aquellas personas Que van llegando nuevas Que es su primera vez aquí en nuestro grupo Hola, buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Hay alguien aquí? Cuidado, nos van a caer Cuidado, cuidado, cuidado Porque te quedas aquí ya Buenas noches ¿Se encuentra alguien aquí? A todos esos almas y espíritus Que se encuentren en este lugar Acérquense 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 Si Te divertas para lo menos Saluditos, primo ¿Hay alguien aquí? Si Si Vamos a ver, yo creo que un Un ritual le da un portal ¿Dónde lo haremos? De aquel ladito De aquel ladito De aquel ladito Martín Iglesias se está viendo Gracias por estar con nosotros, Martín Saluditos Saluditos Compartan amigos, compartan Si Hab knows QuAmerican Llegales Adelante årt Que Bear De Perquè Va a evitar Por Y Es A Se escuchó como un lamento. Ya, se escuchó como un lamento. Sí, pero se escuchó cerquitos. No sé si lograron captar ese lamento que se oyó. Hoy. Es un... Creo que ya se queda aquí. Es un... Hola. Estás aquí acompañándonos. ¿Cuántas almas hay aquí? Puedes hacer ese grito que hiciste ahorita. María Camacho. Saluditos hasta la paz, Baja California. Ahorita no sé si lograron... lograron oír ese lamento que se oyó hoy. Es un gato, Daira. Allá arriba en la pared. Salú, dale. Ahí se mira un gato. Allá va, Daira. Un gato. Acá. Un gato. Un gato. Un gato. Hola, estás aquí En nombre de Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Te pido que te manifiestes Por medio de un ruido De un grito, un lamento O algo que nos haga saber Que te encuentras en este lugar Háblanos ¿Les podemos ayudar en algo? Háblanos en este lugar ¿Tienes una sala? ¿Puedes hablar conmigo? Háblanos en este lugar Acérquense Allá adelante Háblanos en este lugar 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 Y pasó una mujer Y pasó una mujer por ahí de negro Este, yo no sé Si sería una persona viva O un muerto, no sé Pasó muy rápido en la puerta Hasta como que Chifló Pero le aventamos la luz Si no, no le pudimos ver la cara Nada más como que iba tapada Alguien anda corriendo Se escuchan golpes en una tromba de tío Como que están escuchando golpes Como que están escuchando golpes Como que alguien anda corriendo Ay, cómoda Oiga Se escucha como si estuvieran golpeando una tumba Vamos a caminar un poquito más para adelante Mirá, vámonos por este lado José Vázquez, saluditos Dice que se puede mandar saludos hasta Toluca Sí, saluditos hasta Toluca Hola A esas almas y espíritus Que se encuentran en este lugar Se pueden acercar a mí Ay, cabrón Me asustó Gracias por ver el video Moriz Gracias por ver el video Soy Son 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 vamos por este lado eso van a caer ahí esas almas y espíritus se pueden acercar a mí en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo manifiestense los invito a que se manifiesten por medio de un grito, de un ruido, un lamento o algo que nos haga saber que se encuentra en este lugar hay alguien aquí háblame cuál es tu nombre sí, ahorita se vieron unos golpes como que estaban golpeando por ahí una tumba, no sé qué sería uy, se escuchan esos ruidos puedes volver a hacer ese ruido que hiciste ay cabrón los rosas están escuchando los perros pero como que ahorita se oyó una pisada para acá muy fuerte uy qué es lo que se oye como que un pinche lamento como un lamento una mujer bien clarito, sí, 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 sí lo oyen sí, 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 se escuchó como un lamento Beatriz y hoy sí, 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 sí Gracias. Gracias. Bastante. Y se empezaron a oírnos quejidos. Lamentos. Sí, Pati, se están escuchando unos quejidos. Vamos a mover poquito la cámara para movernos de este lado. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué es eso? Sí, como unas pisadas. Como unas pisadas. No sé si lograron captar. Se oye como unas pisadas muy fuertes. Como si estuvieran golpeando. Le pego tres veces con una piedra. A ver, vamos a pegarle. Pégale tres veces con una piedra. En Naira, en esta pared. Hola, buenas noches. ¿Se pueden manifestar? ¿Se pueden manifestar? ¿Se pueden manifestar? Está abajo arriba. A ver. A ver. Miren. Dejen. Muevo la cámara rápido. Arriba del carro. Metimos el carro adentro. y se mira como si estuviera ahí alguien arriba del carro si ahí fue donde miramos una señora que pasó yo no sé si sería una persona viva o muerta pero miramos clarito que pasó y como que chifló y hasta la luzamos pero no, no se le miró la cara saluditos primo Ignacio Palomino hasta Benton a ver, apaga la luz aquí ya me dio el tema de escalofrío ¿te dio escalofrío? no, no ¿qué es este muchacho que le dio escalofrío? ahí se le baja la luz a esto si, ahorita hola puedes hacer ese grito, ese lamento de nuevo ay, cabrón ¿qué haces yo? cabrón ya pérmela más para acá para allá sí me iré ya pérmela para allá para acá a ver a ver más por acá a ver me muevo la cámara pues puedes volver a hacer ese ruido un poco ¿Puedes hacer ese ruido de nuevo? ¿Están humedecidos? ¡No! Ay, cabrón ¡No mames! ¡No mames! ¡Ey, ey! ¡Pérense! ¡No corran! ¡Venganse! ¡Esperate! ¡No corran! ¡Esperate! 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 ¡No corran! ¡No mames! ¡Esperense! ¡Esperense! ¡No corran! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ah! ¡Que corren! ¡Esperense! ¡Ay, hijo de la chingada! ¡Aquí háganse! ¡Háganse! ¡Háganse! ¡Bolito! ¡Aquí! ¡No corran! ¡No corran! ¡Eh! ¡Prende! ¡Prende! ¡Prende las luces! ¡Prende las luces! ¡Ah! ¡Prende! ¡No se asusten! ¡No asusten! ¿Dónde sí? ¡Aquí no me descanso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Aquí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Prende! ¡Aquí! ¡Prende! Hacen ratito, descansen, no, a ver, a ver, a ver, no me abraces, espérate, a ver, híjole la chingada, pongan la luz blanca todo, cortó, ya volvió la señal, miren chicos, hasta se nos cortó la señal, no, pues es que, y donde soy yo, aquí, aquí, bien cerquitito, es de un lado de nosotros, a ver, pense, no, pense, con cuidado, pati, a esos muchachos los asustaron, pero feo, estaban aquí así cerquitas de con nosotros, y se oyó un grito de, como de un niño, no sé, una niña, se oyó, pero feo, y esos muchachos, pues ahora sí que andaron, se metieron en un momen, güey, y eso me abrace, a ver, para acá, vaya a brillar, güey, tío, vaya a brillar, que es lo del montón de tierra, cosa rara, está toda la señal, y yo no sé por qué esta se nos está cortando, estos muchachos ahorita los asustaron, pero, si vieran, Dios está conmigo, ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? pero se oyó un grito, no sé si lo captaron, alguien que me diga que lo captó, un grito como de una niña, pero feo, ¿sí oye? ¿sí oye, tío? ¿para qué luego se oye? para allá, risas, ¿sí oye que anda a caminar alguien, anda caminando alguien, en uno de nosotros? ¿sí oye, tío, lo que más raro se me hace, la mujer que pasó caminando, no sé, desde que llegamos, ya ves, y luego toda la tumba no tiene los vidrios, así, y aquella tumba tenía todos los vidrios, los tiene empañados, y fue, fue en esa hora, bien empañadote, a ver, tranquilícense un poquito, tranquiliza, aquí está el descanso, ¿eh? oiga, vaya aire, váyanse allí, a ver, a ver, tranquilícense un poquito, relájense, porque, mira que lo que brilla ya, ¿en dónde? ahí, hay una mera luz, ahí a lo lejos, ahí a lo lejos, ahí a lo lejos, ahí a brillar, ¿sí, ve? hoy, hoy, hoy no más, hoy no más, ay, hijo de la chingada, y es allá donde la están alusando, y de ahí, ahí, vamos a echarle, que esté enfrente un ratito, esto, lo que es aquí, se nos cortó, se nos cortó, se nos está cortando, la transmisión y está toda la señal, yo no sé por qué motivo, está súper pesado aquí esos muchachos por ahí los asustaron ahorita a Gachote, estaban como a unos 10 metros de mí se alejaron un poquito y en eso se oyó un ruido, un grito pero bastante feo ahora sí que me espanté bien y bonito ahora deténgamelo a veces que estoy pensando medio temblorino porque nos asustará y luego el piche Gachote negro pasito al pasito no lo muevas tan recio hola niña puede hacer ese grito de nuevo puede hacer ese grito otra vez porque grita se está sufriendo no sé si captaron ese grito oigan vamos a través donde se oyó el grito venganse las manos se despeguen no se alejen nada oigan acá es donde se estaba escuchando unos gritos muy feos miren 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 allá estaba brillando el brillo allá no brillo sí ahora chingo de frijuero siento que la sangre me circula a madre y ya está abriendo otra vez sí sí pati vamos a estar al pendiente dice que se va a escuchar de nuevo uy nos vamos a ver cabrón ahí es el cabrón ahí cabrón qué se oyó eso fue en el carro golpearon para allá si pati ya se escuchó otra vez un ruido como que golpearon muy fuerte allá que se mire hasta el fondo y la luz al hasta el fondo ahí se miró que pasó como una sombra ahorita sí pati yo creo que nos vamos a ir retirando porque está bastante pesado aquí ahora sí que estamos mirando por ahí sombras y bastantes gritos hoy vamos a irle caminando al pasito para el carro no se adelanten espérense no me dejen solo se asustaron nada se escuchó así en un ladito de nosotros hay agua bendita hay agua bendita echense agua bendita hay hay tres 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 en el encendedor sí tres estamos bueno pues oiga hay cabrón todavía Se están escuchando Pati se están escuchando Unos ruidos y gritos muy feos Para aquel lado Ahora si que Pues vamos a Retirarnos Por protección de nosotros Porque está bastante pesado aquí Esos muchachos Los asustaron pero bien y bonito No se si lograron ustedes captar Estos ruidos que se oyeron Gritos, lamentos Y pues ahora si que nosotros no nos esperamos Tanto verdad Que se mira allá Mira ahí se mira Voy a ponerlo para allá Voy a apuntarle Miren para que lado Ahí se mira como una persona parada La primera esquina de la peñita Mira Ahí se mira Se mira algo Alguien que está parado ahí Está bien Vámonos Claro Que se mira Gracias.